Bueno, quería mostrarles mi colección de Los Simpsons ¡Qué bien! Pero quería hacerlo en un directo y no puedo ¡Uy, qué mal! Porque el internet no anda Sí ¡Qué mal! Pero vamos a ponerle la mejor onda Miren mi cara de emoción Bien, vamos a comenzar por mostrarles Tengo este de Homero, la primera edición que ha sacado Clarín Y bueno, nos dice como que Los Simpsons, bla 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 Y también, no sé qué estoy señalando ahí Ah, bien Esto tiene un costo de 500 pesos, como podrán ver Y te cobran 20 de recargo Atrás tenemos el resto de los personajes que van a salir Lo que me molesta un poco es que no va a salir el abuelo Simpson Que realmente me decepciona bastante Me gusta mucho ese personaje Pero bueno, pasamos a lo importante Vamos a intentar abrir esto No parece tan fácil como se ve En ese momento me acordé que tenía una tijera Y bueno, las tijeras son para abrir cosas Así que vamos a proceder a hacer eso muy cuidadosamente Listo, ya lo he conseguido Y bueno, voy a pasar a mostrarles esto Realmente soy muy fanático de Los Simpsons Es mi serie favorita y la llevo viendo de años Y siempre quise un Homero Y por fin lo tengo Aquí tengo la revista Que simplemente nos trae Info de Homero Ya saben Me gusta leer Bueno, me gusta leer Porque, bueno Según March Eso le gusta a las chicas Pero pasemos a lo importante Tenemos aquí a la figura Y vamos a proceder a abrirla Y utilizaré la técnica de Homero Técnica que por cierto Casi me sacó un diente No quería arriesgarme a quedar como Lenny Así que voy a intentar abrirlo Por mis propios medios Y luego de haber luchado Contra el paquete por media hora Pude abrirlo Sí, lo hice Finalmente tenía a Homero en mis manos Y bueno Tenemos un poco más de cartón Pero es básicamente lo mismo Viene una figura Que se divide en dos O sea, es la base para colocar a tu Homero Y bueno Tengo que decir que se ve bastante bien Vale lo que cuesta Y está muy bueno Así que vamos a armarlo Realmente Entonces Soy un inútil Me está costando bastante hacerlo Pasemos a lo siguiente Que es una revistita de Homero Nos dice Info técnica del muñeco Bla, 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 etc Más información Que bueno Después tenemos cosas de la familia Cosas que todo fanático sabe Y bueno Lo que me hubiese gustado Es que tenga Estas Por lo menos Una rosquilla Por otro lado Tenemos frases Como la popular Dough También el Wuhu El pequeño demonio Pueblo Después está La de Cállate Flanders Cállate Flanders Y los Mmm Croquetas Asimismo También tenemos Cosas como Su calvicie Y curiosidades Los típicos Sabías que Del personaje Hay uno que siempre Me llamó la atención Y fue La de los ojos azules He vivido engañado Durante años Después bueno Tenemos más de los personajes Pero quisiera enfocarme aquí Hacer una inspección más cercana Y fijarme que La base Parece estar hecha De tungsteno Estoy casi seguro De que sí Está Algo que me llama la atención Son los zapatos Pensé que eran negros Y aquí están como Con un tono Algo gris Pero quizás sea Algún detalle Del muñeco Realmente no lo sé Quizás Haya visto mal Durante todos estos Años Y algo muy característico Y por supuesto No puedo pasarla Es la panza Detalle de la panza Está muy bueno Y hablando de detalles El pelo No sé A mí me ha venido Como que está Un poco mal pintado Pero es un pequeño detalle Que es casi mínimo Pero Está también bueno El detalle de la lengua Y la atención Que le han prestado A los dientes Así que En definitiva Me parece una muy buena pieza Está muy bueno Para aquellos que quieran empezar Como yo Si sos fanático De Los Simpsons Es lo que menos te va a importar Solamente quería compartir eso Lo voy a dejar Al lado de la Venus De Jalea Esculpida Por artesanos de Jalea Exclusivo De los medios de Jalea ¿Qué voy a dejar de decir Jalea? En fin Dijen abajo Suban me gusta Y suscríbanse Y por supuesto Presionen la campanita De notificaciones Eso es mucho Muy importante Eso es mucho Muy importante Además de que Si se suscriben Pueden llevarse a este Homero O esta Venus de Jalea O pueden cambiarlo Por lo que hay Adentro de esta caja La caja La caja Si les gustó este unboxing Quizás haga más en el futuro No lo sé De momento Los invito a que vayan a ver Los siguientes videos del canal Y esto es todo por ahora Bye